Redes de amor virtual Divinos latiendo entre maquinas Suspiros automatas Quién sabe si pueda verte llorar No ves que un robot ocupó mi lugar Ves tus besos por cable se van Ni lejos ni cerca estás Verte sin tocarte Entre líneas navegarte Sin querer enamorarme Pruébame siempre a través del cristal Antes que se fríe en tus manos Si me olvides Envíame una carta Con pita azul para ver que lo explica tú Que apaga la máquina Latidos mecánicos Caras que ríen igual a ti Los cuerpos sin conexión Sin conexión Función imposible entre allá Y aquí Yo soy un robón de verdad Así Me dejo en la red Enredar Que lejos ni cerca estás Verte sin tocarte Entre líneas navegarte Sin querer enamorarme Sin querer enamorarme Pruébame siempre a través del cristal Antes que se fríe en tus manos Si me olvides Envíame una carta con pita azul Para ver que lo explica tú Conténtate con mi ser Y abraza mi humanidad Completo tu soledad Vivamos en un mundo real Tus manos quiero tocar Sentir tu cuerpo Presencia capturar Vete sin tocarte Entre líneas navegarte sin tiempo de enamorarme Prueba mi ser real a través del cristal Antes que sentí en tus manos si me olvides Envíame a una carta con el casón para ver que la escribiste tú Me apaga la máquina Me apaga la máquina Me apaga la máquina